90 50 Yo motherfuckers 029 Mírale ropa rara de cojones pa' una fiesta Viene con la riña en los borrillos y toda su orquesta Mírate ropa cara de cojones pa' una fiesta Caba 4M tu polito azul la pesta Y saben que van a acabar borracho liándose con una Que acaba de echar la puta en esa esquina y ni se la han limpiado Que van a acabar borracho liándose con uno Que las ha llamado puta en esa esquina Más ni se han cocao' Que van a acabar borracho liándose con una Que acaba de echar la puta en esa esquina y ni se la han limpiado Que van a acabar borracho liándose con uno Que las ha llamado puta en esa esquina Más Desierto de Arizona Hace un calor que flipa la gente se deshidrata A 10 pavos la copa echa un ojo a mi tropa Nosotros no pagamos como para entrar a la gata La lujuria se desata Buscando las tres patas La serpiente entró sola en la cueva como si hubiera Tento tentar ratones pero no sus cojones Que se comieron todo el queso y la dejaron seca Harry La tengo localizada men Si esa lo baila bien si esa me pone a 100 Llevo un rato mirando y parece que se pispa Con un culo de avispa y tremendo sostén Ven, ven que te improviso un verso Ven que prometo y perverso Ser intenso fluir de poesía desbocada Ahora compárame con un reggaetonero Ahora llame que yo te agarro el pelo si besas la almohada Honey, 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 no busques el money, money Que llevo un móvil roto y lo justo pa' un par de gramos Mi game yo era Sonic, iba con Rocks de Onix Y ahora va con Darth Vader, Planet Hot nos camuflamos Me ciega tanto láser, me ciega tanto larios Tú ponme una de base y emborracho a pijos varios Tú sabes que lo que, tú sabes que no sé Cómo me sale este estilazo en el verano Fesh, toli, cómo me deshago de ti Eres un crío, te faltaron demasiado petty Sweet, you sing, sing, swing, sing No me mires así, que te estoy haciendo petting Como para no hacerlo, esto está todo petao' Hago la O con un peta, mi nábeto está siao' La puerta no se cierra y no sé ni cuántos caben, eh Yo, ellos saben Que van a acabar borracho liándose con una Que acaba de echar la pota en esa esquina y ni se la han limpiado Que van a acabar borracho liándose con uno Que los ha llamado puta en esa esquina, man, ni se han cortao' Que van a acabar borracho liándose con una Que acaba de echar la pota en esa esquina y ni se la han limpiado Que van a acabar borracho liándose con uno Que los ha llamado puta en esa esquina más Más, tú, tranqui, que llega el doble ¿Lo quieres, no? Meta el redoble ahí, joder La mejor manera para despedirse Con un dopetao' por el colegio a ese guince De cuello que no puedo ya corregirse En chita ni tita, a tu yo me milicen En chita ni chao, que no me llames viste Si bajo no bajo, pero bajo mi deterrizas no viste Si me hice mi viste, me confundiste Mi raza no chiste, termina que apela Conté mi no es que loba, se me pedía, te juro que existe De dato a los que lo han puesto me la pelada Quizás debería, pero el de no va a arrepentirse What the fuck?